Bueno, Madame Recamier es algo que yo ya tenía muy pensado en mi cabeza y tenía canciones que quería sacar y cosas que quería decir. Mi onda pues es más hacia el sonido, yo me recargo en buscar sonidos diferentes y todo. No es que quiera sonar a alguien, pero hay bandas que me gustan mucho cómo suenan, cómo manejan, o sea, pueden usar los mismos instrumentos que yo y ellos lo van a tocar de una manera que va a sonar a ellos. Y yo de así va a sonar, así a mí. Entonces no es de que suene a alguien, sino es como la manera en la que juego con los sonidos y todo. Porque no me considero virtuosa en el piano y no llego y le hago dos. Es más bien como que llegar y sacar, poder tocar una canción con dos notas y moverle y hacerle cosas. Y así está padre. Pues sí, justo el hecho de que muchas cantantes chicas usan su nombre propio como para presentarse, a mí se me hizo medio monótono para mí. Entonces yo decidí llamarme Madame Recamier, porque aparte de que Recamier es mi apellido, Madame Recamier sí existió y es de mis antepasados. Tiene una historia muy interesante. Ella sale en un cuadro en el Museo de Louvre, la pintó Jaclou y David. Y pues ella tenía una casa de citas y entonces iban políticos y escritores importantes, y a todos los encantaba, pero con nadie se enamoraba. Entonces me hizo bien padre su historia. Pero chocolate está relacionado con el hecho de que abres una caja de chocolates y nunca sabes de qué sabor son, entonces tú vas probando. Así es como cada canción es un chocolate y la pruebas, te gusta, que bueno, pues no. Y bueno, aquí está el disco, esta es la segunda edición. Es un arte diferente, es de cartoncito. Tiene aquí el disco, que está como con chocolate. Ahí está el MySpace, que es diagonal Madame Recamier Music. Y pues está el canal de YouTube, ahí hay varios toquines, blogs de ensayos y cosas así. Ese es diagonal Gina Reca. Y qué más, pues hay unos covers por ahí que estuve haciendo este año y ya los terminé. Y esos los puedes descargar gratis. Hola, yo soy Madame Recamier y esta es mi Central 11.